Hola, hoy es martes 14 de enero del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista colorador del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del cobre. El cobre, como podemos observar, vuelve y acelera su impulso al cista, tras haber culminado este pequeño retroceso que hizo hacia la zona del 275.71. De aquí el precio vuelve y regresa otra vez al alza, rompe otra vez por encima del 283.00 y estamos esperando a ver si confirma una ruptura real por encima de ese nivel. Ya por encima de esta zona, su próximo nivel de resistencia sería tal vez el 300.00. Vemos que de aquí hacia arriba el instrumento tendría prácticamente el camino libre para llegar hasta esta zona del 300.00. Sobre el gráfico semanal también vemos una especie de ruptura retroceso alrededor de la media móvil exponencial de 200 semanas. Vemos como el precio rompe por encima de esa media móvil, retrocede precisamente a ese mismo nivel y de aquí rebota otra vez al alza. Parece que se estuviera completando aquí un patrón de ruptura retroceso. Sin embargo, de retroceder hacia abajo y regresar otra vez por debajo del 283.00, esta misma media móvil exponencial de 200 semanas podría volver a actuar como soporte. Por debajo de ese nivel, su próximo nivel de soporte más relevante sería el 272.00, que es precisamente por donde se encuentra la media móvil exponencial de 55 semanas. Regresando al gráfico diario, vemos que la media móvil exponencial de 55 días cruza por encima de la media móvil exponencial de 200 días, formando lo que se conoce como un cruce dorado. Este cruce de media móvil tiene implicaciones alcistas a medio plazo y vemos como el precio de hecho retrocede después del cruce, pero ahora vuelve y gana impulso al alza. Así que es posible de que esta tendencia alcista continúe a medio o largo plazo. Pero también hay que tener en cuenta de que el precio viene subiendo desde mucho más atrás. De hecho, el precio viene subiendo desde la zona del 250.00, de donde rebotó dos veces para empezar con esa tendencia alcista a medio plazo.